Todos los monotributistas tienen dos fechas clave al año, los días límite para la recategorización. Como la actualización del valor de cada escala fue de 28,46%, unos 20 puntos por debajo de la inflación acumulada durante todo 2018, es muy probable que muchos inscriptos con sólo haber mantenido su facturación a tono con la suba de precios general, tengan que recategorizarse. La fecha límite para hacer el primer trámite anual es el 21 de enero. Si sos de los que deja todo para último momento, TNTec no tiene la solución, podés recategorizarte directamente desde tu celular. 1. Instalar la app. Primero, te tenés que descargar la aplicación Monotributo, que está disponible en Play Store y App Store. Al entrar en la app hay que ingresar con tu clave fiscal. Cuando abrís la app tenés que apretar en Ingresar con clave fiscal. En la siguiente pantalla pones tu número de Quill y tu clave, 2. Menú principal. Te van a aparecer algunos datos importantes tu categoría actual, si tenés alguna deuda o saldo a favor. Si tenés todo en regla tenés que ingresar a Portal de Monotributo, en el menú principal vas a ver tu estado actual como monotributista. 3. Recategorización. En la siguiente pantalla un cartel te va a avisar que todavía tenés plazo para confirmar tu categoría para 2019. La aplicación te avisa que tenés que recategorizarte. Si tenés alguna duda, estas son las nuevas escalas vigentes en 2019, esto es lo que tenés que pagar por mes según cada categoría. 4. Modificar categoría. En la siguiente pantalla te van a pedir que indiques el monto facturado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 y si, además, en eso usas local u oficina para el desarrollo de tus actividades. 6. Confirmar categoría. A continuación te van a informar cuál es la categoría que te corresponde y cuánto será el importe a pagar. Si está todo bien, apretas Confirmar categoría, enseguida te aparecerá una pantalla que dice, Felicitaciones. Cumpliste con tu obligación de recategorizarte. Si querés podés imprimir el certificado de la recategorización. Si no te interesa, volvés al inicio y ya está. En julio tendrá lugar la segunda fecha para confirmar o cambiar la escala para los inscriptos a este régimen. Los montos de cada categoría, de todas formas, seguirán siendo los mismos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!